de la filtración del modo multijugador de The Last of Us ¿A poco? Yo no sabía eso Sí, va a haber uno, de hecho dicen que va a haber uno Se les filtró como balón a portero Como todo, todo se filtra siempre Qué casualidad ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo se ve? No he visto nada, nada más vi el encabezado ¡Ay, cabrón! Eso hubiéramos dicho si no hubieras leído todo No existe ningún multiplayer Sí, probablemente la noticia termina con Esta noticia sería increíble si fuera cierta ¡Corramos! ¿Tuviste algo más? No, yo ya sabía que si habían dicho que iba a salir un multiplayer Pero no cuándo Todos los juegos de Naughty 2 han tenido Pues sí No, cabrón Nunca he sabido de un multiplayer De algún juego de Naughty 2 que haya sido popular Pues de hecho, el 2 era muy bueno, eh O sea, el multiplayer de Uncharted 2 ganó, creo que premios Y esas cosas porque estuvo muy padre De hecho, yo me invité varios, varios, este Años, por así decirlo Nada más un año y medio se puede decir ¡No, no, Jesús! ¡No, no puede decir no! Ya llegué, amigos Allá voy, allá voy ¿Cómo dices que me lanzabas él? Con cuadrado, con cuadrado ¡Ah, no puede decir! Mario, ¿eres tú o yo, güey? ¡Eres tú o yo! ¡Esto! ¡No! ¡Eh! ¡Llegamos! ¡Eh! ¡Calificamos todos! ¡A dos, eh! De quedar fuera Ya nunca va a pasar Porque somos equipo, Mario Así que lánzate por los aros Ya no te voy a regresar No, ya nunca vamos a poder salir de nuestras casas Ya me quedé con Velas Digo, ¡ah! Ya sé, Mario se quedé con Velas Porque David no cree en los Ubers Que envían cosas ¡Ándale los... ¡Vas, vas, vas! ¡Mario, rífate! Porque somos equipo, güey Si pierdes tú, perdemos nosotros ¿Qué estoy haciendo? Estoy brincando, güey Ah, no, mami Esta canción sí me prende, güey ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡La dorada! ¡No! ¡La dorada! ¡Mario, Mario! ¡La dorada, vas! ¡Vas! ¡La dorada! ¡La dorada, Mario! ¡No! ¡Ay, pinche azul! ¡Ah, me la robó el pendejo! ¡No, ma, ahora los amarillos andan bien perris! ¡Ahora tú róbala a su novia! ¡Qué cinta! ¡No, no! ¡La morrita! ¡No, sí, róbala a su morrita! ¡Ah, sí, limpio! ¡Ah, no manches, se cayó! ¡Híjole, soy una carga para el equipo! ¡Soy una carga para el equipo! ¡No, Mario, tonto! ¡No! ¡Los amarillos van perdiendo! ¡No te estoy... ¡Híjole, madre madre! ¡No sabía que no había suerte! ¡Qué, no sabía que no había suerte! ¡No, maldito azul de mierda! ¡No me vas a robar! ¡No me vas a robar, tete! ¡Qué cinta! ¡Cuando a Mario lo están asaltando en el juego! ¡No me vas a robarme! ¡Se siente en poder! ¡Oh, soy un dios! ¡Oh, me la robó! ¡Me la robó el amarillo! ¡Y, pinche amarillo! ¿Qué tiene ese aro? Que todo el mundo lo quiere ¡Es que está lluvia dorada! ¡No, estúpidos! ¡Somos del mismo equipo! ¡Somos del... ¡De Popó! ¡De Popó! ¡Esto es un Popó! ¡Es el mejor entrenador Pokémon! ¿Quién puede ser? ¡Vamos bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El amarillo no tiene que ganar! ¡Atrapalos ya! ¡Uy, ganamos, eh! ¡A nada! ¡A nada de perder! ¡Ah, y ya tenemos un nuevo GIF de Javi! ¿De qué estábamos hablando? ¡Ah, es Godzilla lanzado! ¡Ah, es otro Godzilla! ¡Hola! ¡No tengo cola, güey! ¡Ah, entonces róbala, güey! ¡Roba la cola a alguien! ¡Hola, robo, güey! ¿Cómo tomes? ¡Con el de robar colas, güey! ¡Este te la robaba, tío! ¡No! ¿Cuál es el de robar cola, idiota? ¡El de... ¡El de...! ¡Ahí dice, mira! ¡Coger cola, R2! ¡Coger cola, dos segundos! ¡Ah, R2, este! ¡Uy, güey! ¡No puede ser! ¡Ah, pinches! ¡Casi se la roba a este pendejo! ¡Ah, no! ¡Hay mucha gente con cola, güey! ¡Ah, es que no somos equipo! ¡Aquí es el que tenga cola al final, pasa! ¡Así que róbale la cola a alguien! ¡Cola! ¡¿Con cuál, güey? ¡Con R2! ¡No! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ah, pinches güeyes! ¡Ah! ¡¿Qué es esto también? ¡Güey, tengo cola! ¡Ay, güey! ¡Qué es esto también! ¡Ah! ¡Se cayó! ¡Ay, mía! ¡Se la robé a David! ¡Joder! ¡Ah, sí! ¡Pero de tu piches! ¡Se la robé a David! ¡Es que estaba más cerca! ¡Y viene corriendo atrás de mí! ¡Oh! ¡Eres un cuero! ¡Mira, lo voy a ver caer! ¡Era él o yo, güey! ¡No quedaba de otra! ¡Tienes que caminar! ¡Para no caer! ¡Por loco dorado! ¿Pero cómo sabes que es el camino? ¡Porque exacto! ¡Lo vamos a ir descubriendo poco a poquito! ¡Vamos a ver! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Hijo de su madre! ¡No puedo ser! ¡Sígueme, sígueme! ¡Sígueme, sígueme! ¡Sólo somos seis! ¡No es cierto! ¡No me sigas! Ya vieron lo del Gundam gigante Inaugurado en Japón ¿Va a haber un Gundam? Ya había uno, ¿no? Pero normal Este es tamaño kawama ¡Ay, no llegué! ¿Llegaste, Mario? ¡No! ¡No puede ser! ¡Tiene que caerse uno de esos güeyes Para que yo pueda llegar! ¡No! ¡Qué triste! ¡Qué bello! Justicia Divina ¡Híjole! ¡No, se llama no me puse las pilas! ¡No me puse las pilas! Ya está, ahí está ¡Vamos, Mario, güey! Ríjate por el equipo Este minijuego se llama acoso Acoso laboral se llama Cámara, Mario Mario, roba la cola Así que lo hice de hace rato Creo que nada más hay una cola, ¿verdad? Sí Sí, porque ya está en el último ¡Vamos, Mario! ¡Gana, gana, güey! Vas a ser el primero en ganar en xenomenoide ¿Dónde vas, tú puedes? ¡No, ya, 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 ya! ¡Baja! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, no! Tú puedes, Mario, tú puedes ¡No hay que atoquetear! ¡Tú! ¡No, me la robó! ¡No, Mario, por qué! No te vas a nada, güey Es que te faltó de plataforma y armar Sí, Mario Sí, Mario Me, me... No me... No me triguereen, dice No me... No me... Ya saltó a alguien tonto Oye, güey Tonto de azúcar Ahí está Ahí está, salió Está bien ¿Qué les fue? Espéralo abajo, espéralo abajo Ya voy, ya voy, ya voy Ya voy, ya voy ¡Ay, no, la carrera, la nalga, alguien más! ¡Ah! Tú puedes, Mario, tú puedes Es idiota Quiso subirse por ahí ¡Uh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Doc! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Doc! Tú puedes, Mario, tú puedes ¡Doc! ¡No! ¡Ay, Mario! ¡Casi lo lograba, Mario! Casi lo lograba, Mario Una horquera de colas Ahí, también fue ¡Ah, y ahora Xavi es una maifu! ¡Oh, oh! ¡No manches, no! ¡Esta vez no creo poder llegar, eh! O sea, no manches Se pusieron bien marrano Se pusieron, sí Esta vez está muy marrano esto No, no puede ser No, sí llegó Sí llegó Sí llegó Agárrate de alguien No dejes que alguien ¿Tú no llegaste, Mario? ¿Tú no estás? Yo ya Ah, ¿yo ya? ¿Tú no llegaste, David? No 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 Vamos, David Vamos a ver cómo está Porque no quiere Vamos, Mario, corre, güey Lo voy, pero pues me variaba Pues ya voy Pero háblame bonito Háblame bonito Ah, no manches Pero sí me emocionó Cuando había Ah, sí, a Superman Órale, pues está interesante La verdad, sí O sea, creo que Superman Necesita un Un videojuego decente No va a salir Pero estaría chido Jugable Aunque sí, tal vez sí Como DLC El Rocksteed le encanta hacer Le gusta hacer tipo Meter DLCs DLCs, ajá Ah, ahí vamos Ahí vamos Vamos peleando contra la inmundicia Ahí está No, me volví a caer en esa parte De hecho hasta te escuchó Cómo te atropellaron No, me volví a caer en esa parte Ah, Mario No, Mario Tú puedes, güey No te rindas ¿Dónde estás? Maldita profundidad de estúpida Aquí está, Mario X Vas, güey Tú todavía puedes llegar Son 11 Tú todavía puedes Llegas, llegas, llegas Llegas Y no se le ha muerto Ningún Pokémon hasta ahorita Ah, no manches Ah, no No, no No manches No manches Mario, llegaste No, vaya No, vaya Ya pasé, ya pasé, güey Corre Y ahorita Mario pierde, ¿no? Se queda, güey Estuve agarrando personas Así para que No pasara O sea que Tú llegaste Llegaste primero, entonces ¿Fuiste los primeros? Sí, era el tercer lugar, sí Pero me quedé ahí agarrando A ver Yo quedé a uno De clasificar Ay, no quedaste Si hubiera quedado más tiempo Agarrando personas No, pues tú tampoco Tú tampoco hubieras calificado A ver, póngale listo Que lo compartas Que nos sigas en YouTube Y que nos des dinero Queremos Vamos a repetir el episodio Pero no, no es Donde tal vez juguemos Porque no nos ha dejado No, pues mejor No lo cortamos Mejor deja que Siga Y ahorita que juguemos Ya Ya nos despedimos Otro capitulito Bye Bye